El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, habló este lunes en el programa Frente a Frente de TCS sobre lo que el gobierno saliente espera de la nueva administración que tomará posesión el próximo 1 de junio. Además, Lorenzana analizó las causas de la derrota en las urnas para el FMLN. Para el dirigente FMLNista, una de las principales causas de perder votantes fue el hecho de no desligarse del expresidente Mauricio Funes. El funcionario cree que el agente vio como medida de protección la acción del partido y esto marcó la diferencia a la hora de votar. Otro hecho que para el secretario de Comunicaciones también pesó en la dura derrota del pasado 3 de febrero fue haber expulsado del FMLN a la ahora presidente electo Nayib Bukele. Dijo que esto le restó votos inmediatamente. Lorenzana no escondió que la administración Sánchez Serén espera que Bukele continúe con las relaciones con China Popular, ya que esto marcará si habrá una ruta independiente en la forma de gobernar del nuevo presidente. Este es un informe de LaPrensaGrafica.com.